En este vídeo te enseño cómo reciclar un bidón de agua y convertirlo en un recipiente para guardar las cáscaras de huevo que te van a venir muy bien por la cantidad de calcio que tiene para tus plantas o tu huerto. Agarras el huevo, cada vez que vas a cocinar lo tiras y guardas la cáscara de huevo que no es basura, la tiras ahí tipo un embudito y después dejas que se seque la trituras y te queda toda juntita para tus plantas. Maravilloso.